La procesión del tiempo Te asciende la nostalgia Doblegándome el alma En un viaje al ayer Te reclamo un verano Sediento de alegría Agüita dulce amiga Frescor del nuevo amor En la dicotomía Arde el llanto y la sonrisa Tu nombre es la poesía Que emana el corazón Un suspiro se eleva Vuela esta chacarera Resumiendo la espera Dibujando un sueño Desenvaino palabras La fundo a melodías Instinto en la agonía Sanador del alma Mi florcita de sueños De eterna primavera Tu infancia cancionera Me besa el corazón Tus ojos me acuarela Tu cielo mi porfía Tu soledad la mía El encuentro es la ilusión Tu suspiro se eleva Vuela esta chacarera Resumiendo la espera Dibujando un sueño Vamos corte Vamos corte Dibujando un sueño